Ahora siento esto y suelto lo contrario Me falla la frecuencia mientras voy sonando Releo tus whatsapps como un fondo de armario A ver si hoy descifro lo que fue pasando Me meto en Insta y Tinder para ver si encajo A ver si saco afuera tu hecha mal guardado El chulo del diablo tiene el vocabulario Me ha vendido el guion de tus labios Y ahora sé que me pierdo con las cosas del querer Mira tanto tiempo para comprender Que gira la veleta y te pone del revés Y ahora sé que me pierdo con las cosas del querer Mira tanto tiempo para comprender Que gira la veleta y te pone del revés Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Ahora bajo arriba, luego subo abajo Con este sinsentillo que se me va clavando Cocino mi duquela, mi primo al teclado Me mojo lo que puedo, me meto en el barro El barrio está vacío desde que te has largado Eterno dilema mil veces cantado A ver si me espabilo ya no estás a mi lado Pa' perra yo que Que mira Y ahora Y ahora sé que me pierdo con las cosas del querer Mira tanto tiempo para comprender Que gira la veleta y te pone del revés Y ahora sé Que me pierdo con las cosas del querer Mira tanto tiempo para comprender Que gira la veleta y te pone del revés Y ahora sé Que me pierdo con las cosas del querer Mira tanto tiempo para comprender Que gira la veleta y te pone del revés Gracias por ver el chat Gracias por ver el video Y ahora puedes ver ¡Suscríbete al canal! Gracias.